bienvenidos nuevamente a su canal linux en casa en la primera parte se revisó la tienda de software de ubuntu especializada en paquetes snaps y se instaló el programa synaptic o gestor de paquete synaptic que es la interfaz gráfica del conjunto de comandos de instalación y actualización con apt y al final del vídeo se instalaron dos versiones del programa in escape una con la versión de paquetes snaps y otra versión con los paquetes de de toda la vida y se probó que los dos programas pueden ejecutarse al tiempo esto último me hizo recordar que existe la tienda original de software de genoma así que voy a instalarla y debe funcionar en paralelo o como complemento a la tienda de software de ubuntu aquí tengo la opción de instalar los complementos para manejar paquetes flat pack y paquetes snaps como la tienda de ubuntu ya está especializada en snaps en esta tienda la tienda de genom voy a dejarlo solo con el soporte para paquetes flat pack así que voy a instalarla en la tienda del soporte para la tienda de web así que está priorizado en este momento en este momento en este momento el año Luego de la instalación, veamos cómo va el conteo de paquetes de PKG y SNAPS que tenemos o que nos brinda el programa NeoFetch. Seguimos con 8 paquetes SNAPS y el conteo de paquetes de PKG es ahora de 1726. Observen que el logo de la tienda de software de Genome es prácticamente idéntico al logo que tiene la tienda de Ubuntu. Y lo que veo es que en la tienda de Genome aparecen más programas que en la tienda de Ubuntu. Así que esta es una buena alternativa o un complemento adicional a la hora de instalar programas. Y hasta aquí este corto video. En el próximo video voy a ver un programa llamado GDev, que es un reemplazo o es la interfaz gráfica del comando de PKG para hacer la instalación de paquetes en forma local. Hasta la próxima y muchas gracias.